Galilea Montijo dice que a ella se le hace muy peculiar que todo mundo le sigue haciendo chistes o le sigue preguntando de su relación que tuvo con Cuauhtémoc Blanco y es que ya ves que en la máscara te acuerdas que en quién es la máscara Juan Pazurita pues es otra generación y entonces no sabía que Galilea había sido novia de Cuauhtémoc y en alguno de los programas fue tema fue como de ah este no lo sabe o sea y él así decía no es que es Cuauhtémoc Blanco pues si saben quién es Cuauhtémoc Blanco les decía a ellos y era por el chiste que estaban haciendo los demás y entonces él decía que no conocen a Cuauhtémoc Blanco decía Juan Paz y todos así de claro y acá lo conoce mejor ¿no? Galilea entonces dice Galilea que ahora hasta su hijo le ha preguntado por Cuauhtémoc Blanco todo mundo sigue preguntándole por ese romance yo me acuerdo que le puso el cuerno Cuauhtémoc Blanco ¿no? ay cuánto cuerno hay de farándula y que le dijo Galilea al niño ¿no? era el primo de Moctezuma ¿no? le tiraba los perros a la Malinche Sandra Montoya fue ¿no? la que la tercera en discordia Liliana Lago no con Liliana fue primero Liliana estaba casada con un cronista deportivo de Azteca ¿no? y luego y tuvo una hija con ella desapareció completamente ¿la nacha? del ambiente la nacha plus la nacha plus así le decía ¿no? porque salía con broso ya y entonces con ella fue ella en la que puso el cuerno ella era la que estaba casada y luego andaba con Gali que dicen que estaba enamoradísimo de Galilea ¿eh? o sea realmente si la quería pero como buen futbolista le ganaba la calentura y entonces terminó engañándola con Sandrita Montoya que dicen que Sandra fue la que llamó a la prensa para que les tomara las fotos en el depa o sea le puso un cuatro y ahí es cuando se supo y Galilea le le dijo no pues le puso un cinco y te me largas ajá vele a tocar el violín a esa vieja o sea que a lo mejor en el en el hubiera que no existe diría Carlos Rivera Galilea iba a ser Galilea estaría ahorita de primera dama de 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 le ha tocado gobernar a de Morelos y a lo mejor seguirían juntos y si no hubiera el venado pues Galilea tiene muchos años felizmente casada quiere decir que si se le dan las relaciones largas y es con un político ¿no? aparte paola Barros nos manda diez mil pesos colombianos amigos siempre aquí desde Medellín no me olviden feliz veinte veintitrés producer ya casi cumplimos yo el veinticuatro y tú el veinticinco si el próximo veinticinco y el veinticuatro para paola somos acuarios exacto acuarios padre no quien más es acuario levanten la manita te vamos a festejar el cumpleaños el veinticuatro en el canal porque el al veinticinco ya no vamos va a ser adelantado ah pues mira va a ser el cumpleaños de la paola vamos a tomar tres días de descanso mira que también anduvo con Pavo con Najera y esa actriz dice que ah con Rosana Rosana Najera con Rosana Najera si es cierto también anduvo con ella y también le puso el cuerno bueno eso no es de risa Alex ellas lo pasaron muy mal ya pasó ya lloró que no fue Sandra Montoya fue Rosana Najera después fue a Rosana Najera con Sandra Montoya dice Erika ahí está así estuvo el laberinto del amor estuvo el laberinto de las pasiones Virgen Santa qué tal ay no